Te ofrecemos una excelente oportunidad para estudiar. El Instituto San Patricio tiene para ti técnico laboral en guía de viajes y turismo, conocimientos técnicos en inglés, diplomado de enseñanza del inglés para primaria y lo mejor de estas carreras laborales es que se estudian en cuatro semestres. También te ofrecemos el curso pre-IFES y pre-universitario. Llámanos ya al 569-4622 o al 316-4360-260. Visítanos en la calle 9, número 1332. ¡Qué bueno cuando se toma una actitud humanitaria y ayudamos a los demás con pequeñas acciones que determinan grandes cambios en la cultura ciudadana y la conciencia vial! Así es, por este señor que ayuda atentamente al ciudadano que va en silla de ruedas, permitiéndole un paso seguro por una calle con mucho tráfico. Dar ejemplos de cómo utilizar las rampas para los discapacitados es señal de que la gente toma conciencia para mejorar.